Cómo se siente alguien apenas se levanta, sin consumir nada, sin introducir nada al cuerpo. Es como alguien verdaderamente se siente, se está sintiendo. En ese estado de sobriedad lo que pasa es que la mayoría de la gente se está estimulando. La mayoría de la gente corre estimuladamente, con estímulos que les brinda esta sociedad, este sistema, para que funcione. Porque sin estos estímulos, sin estas drogas, literalmente la gente está drogada porque están consumiendo cosas que alteran su estado. Porque al no consumir estas cosas no podrían funcionar porque sus cuerpos están en un estado fuera de salud. La gente que participa en el consumo de este sistema, con todo lo que brinda el sistema, todas estas sustancias, no aptas para un cuerpo humano, un ser orgánico, un ser puro, que está diseñado para conectar con sustancias vivas que brinda la naturaleza. Nos vamos separando entonces y vamos introduciendo cosas que no están ni en conexión con la naturaleza. Somos lo que comemos. Así que si estamos comiendo comida procesada, que no tienen nada de esencia vital, nada de vida, esto al cuerpo obviamente, lógicamente, le va a quitar la vida. Estos alimentos carentes de vida, el cuerpo tiene que darle algo de vida, algo de hidratación, para que puedan ser utilizados. Y esto a la larga va quitándole el brillo, la luz, la conciencia al cuerpo, va desgastando al cuerpo. Y por si fuera poco, estos alimentos dejan rastro. No es que procesamos estas comidas procesadas, cocidas, sino que no es que lo procesamos, lo ingiremos y sale en limpio. Bueno, ya está, voy a participar en este acto de comer una torta y ya está, después al otro día ya lo eliminé. No, estos alimentos son pegajosos, se pudren, fermentan. Todo el código al nivel genético de comidas que provienen de harinas, trigo genéticamente modificado, todo este código roto, este código manipulado en las sustancias de animales, provenientes de animales que han sido inyectados con hormonas, que han sido genéticamente modificados, que son alimentados con maíz y cereales genéticamente modificados. Entonces todo este código roto, el cuerpo lo va conectando con todo esto. Y comida falsa crea gente falsa, comida mala crea gente mediocre. Es tan sencillo como eso. Así que, este estado de sobriedad, este estado apenas nos levantamos y estamos un rato sin comer ni nada, ¿qué es lo que suele hacer la gente apenas se levanta? La gente apenas se levanta, lo primero que hacen, lo primero en que se piensa, lo digo, porque yo sé lo que se siente levantarse a la mañana, llegando a un estilo de vida convencional, cuando comes tarde, un montón de comida, seca, cocina, comida llena de aceite, hinchastrosa, lo que cuesta lavar el plato y toda la comida, es lo que imagínate en el cuerpo, todo el hinchastre que deja. Bueno, todo esto, todo esto, imaginen el trabajo que tiene que hacer tu cuerpo para poder procesar y sacar toda esta basura que estamos saturando todos los días, todo el tiempo, llenando este vacío que sentimos porque no estamos sanos, porque hemos introducido todas estas drogas y cosas que no son apenas por un cuerpo, estamos abusando del cuerpo. Entonces, este cuerpo abusado apenas se levanta y que ha estado sin comer toda la noche en ayunas, ¿qué es lo que vamos a sentir? Vamos a sentir el efecto, este es un estado de verdadera sobriedad, vamos a sentirnos realmente como está el estado del cuerpo, el cuerpo abusado, este estado dolorido, este estado que afecta a todos los órganos, que afecta a todas nuestras emociones porque los órganos están conectados con nuestras emociones, por ahí nos levantamos enojados porque tenemos los riñones hechos pelota, y por ahí nos levantamos ansiosos porque tenemos el hígado todo sucio, impactado el colon, los intestinos impactados, llenos de... Si se come todo el tiempo, tantas veces al día comidas bioquímicamente asimilables y que no hidratan, esos alimentos quedan ahí y no cumplen un tiempo transitorio intestinal adecuado, ideal, que sería muy rápida en un par de horas, comes fruta y sale, si tus intestinos están sanos, en el mismo día, si comes a la mañana, sale a la noche, pero estas comidas tardan días, días están ahí en tus intestinos fermentando, y no, no, esto no lo sentimos, ¿por qué no lo sentimos? ¿por qué no sentimos que estas cosas están pasando dentro de nuestro cuerpo? ¿por qué nos hemos desconectado completamente de nuestro cuerpo? ¿por qué no se siente? ¿no sentimos ya? ¿por qué todas estas cosas entumecen? Y crea acidez, y crea moco, y crea tanta obstrucción, que no hay conciencia, no hay sangre circulando, alimentando estas células, sangre es conciencia líquida, es conciencia, y si no hay conciencia en estas zonas oscuras donde no hay sangre, donde no le llega, porque la sangre está densa, porque estamos deshidratados, y porque comemos tanta grasa de mala calidad, aceites refinados, todo esto va impactando, y hace que no podamos sentir, hay tanta obstrucción que ya no se siente, ya no, las células están cubiertas de barreras para protegerse de acidez, inflamación, para retención de agua, todo es para protegerse de un cuerpo acídico, y todo esto, hace que no sintamos, y lo único que sí vamos a sentir, no es las células contentas, no vamos a sentir las células disfrutando, de la luz que pueden estar disfrutando, si la sangre estuviera líquida, si estuviéramos livianos, vacíos, con sólo el amor de las frutas, los alimentos del jardín, oxigenando nuestra sangre completamente siempre, con la respiración, con el oxígeno, esta esencia vital, lo vamos sintiendo, y disfrutamos más el respiro, porque podemos, el cuerpo está más abierto y flexible, y entra más, ya no hay tensión, y entra hacia el diafragma, y entra hacia las partes de los pulmones, bien, en la parte baja de los pulmones, ahí es donde hay mayor circulación de sangre, y ahí es donde toda esta sangre, va alimentando al resto del cuerpo, cuando está bien oxigenado, pero respiramos corto, respiramos no, respiramos hondo, porque hay tanta tensión en esta zona abdominal, donde metemos tanta basura, hay tanto bloqueo de obstrucción, ¿me entienden? así que, no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir bien, cuando estamos sólidos, porque hay tanta, hay tanto quilombo, pasando en nuestros cuerpos, y, entonces, cuando estamos sólidos, por fin, ya vamos a sentir, bueno, vamos a sentir raros, desconectados, vamos a sentir, completamente, mal, como, ansioso, con ganas de, introducir algo, que nos va a sentir mejor, y que es eso, las drogas que proponen, que propagan, que, comercializan, este sistema anti vida, para que sigas consumiendo, y para que sigas degradándote, y para que sigas, en desconexión, para que sigas, desconectado de Dios, y desconectado de tu poder, de tu despertar, de tu soberanía, de tu amor, y todo esto, va en contra, del sistema, anti vida, satánico, que solo, está diseñado, para, crear la miseria humana, para poder alimentarse, de la energía vital humana, están chupando, 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 la energía vital humana, con todo lo que hacen, con el trauma, con las comidas, con, la religión, con todos los pilares, que, de nuestro, de nuestra sociedad, con, con la medicina alopática, todo esto, todo, 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 las guerras, todo es para, chuparla, y drenar, la energía, divina, angelical, el potencial humano, porque estos seres, son parásitos, porque no están conectados, con Dios, no tienen sustento, no están conectados, con la fuente, y entonces, necesitan, una fuente alimenticia, mis amigos, esto es lo que, verdaderamente, está ocurriendo, sobre esta tierra, abran sus ojos, lo van a ver, pleno, como de día, mis amigos, necesitamos, limpiar, estos conductos, y hidratar, ir hidratando, podemos hacerlo, podemos hacerlo, apenas nos levantamos, la mayoría de la gente, busca, las drogas, el café, el mate, porque si no, siente tanta densidad, tanto abrumación, tanto oscuridad, que no pueden, empezar su día, si no hay drogas, si no hay alimentos, estimulativos, la carne, la leche, todos esos alimentos, tienen hormonas, y son tóxicos, la gente, está adicta a los tóxicos, y todas estas sustancias, estimulantes, para poder, activar al cuerpo, un poco, están, completamente, activando, el sistema nervioso, porque estos alimentos, alteran al cuerpo, porque el cuerpo, está trabajando, para sacarlas, estimulan al cuerpo, pero después, a la larga, va deteriorando, al cuerpo, que es lo que sentimos, cuando tomamos café, un pico de energía, alto, después, boom, bajamos, caemos, esto no es, sino que es, estimulación, drogas, estimulan, y depletan, no dan nada, es, es solo, es solo, momentáneo, y, a la larga, te deteriora, ¿qué es lo que pasa, cuando estamos tan acostumbrados, a estimulantes, los órganos, están tan acostumbrados, a recibir hormonas, de, ajenos, y, ya no, no, no producen, nuestras glándulas, suprarrenales, ya no producen, la energía, sola, porque está tan abusada, tan acostumbrada, a recibirla, de afuera, entonces, lo dejamos, y, obviamente, al hacer el proceso, de reducción, y, al transicionar, hacia alimentos, naturales, y hidratantes, y vivos, vamos a sentirnos, cansados, y mal, por un buen tiempo, el cuerpo se va a, estripar, se va a deshacer, de toda la inflamación, de todo el tejido, construido, a base de alimentos, no aptos, de alimentos, que, que fueron, corrompidos, genéticamente, y, porque somos, lo que, lo que, lo que comemos, nos construimos, de todo lo que fuimos introduciendo, de todo nuestras vidas, así que, obviamente, vamos a tener un periodo, en que no nos vamos, a estar bien, es un renacer, completo, cuando el auto, están en el taller, lo están arreglando, están cambiando el aceite, están sacando las partes, todo es un, un quilombo, eh, no se ve nada, nada lindo, pero, después, cuando ese auto, está arreglado, y funcionando, con eficiencia, esa palabra, me encanta eficiencia, eh, es un lujo, es, pura, puro éxtasis, puro, placer, y ese es el nivel, que podemos llegar a estar, en nuestros cuerpos, puro placer, constantemente, como, como, en el momento, como, en la presencia, sin tener que, siempre hacer cosas, sino, estamos llenos, ya, eh, en un lugar armónico, que, que conectamos, eh, en un, en un lugar natural, estamos llenos, y estamos receptivos, podemos, estar, estamos en la, en la, bailando, y danzando, y fluyendo, con la sutileza de la vida, porque la vida es espiritual, y lo espiritual, es sutil, en este plano material, y para sentirlo, realmente, tenés que tener, un vehículo, para realmente, navegar, esta vida, para manejar, esta vida, necesitas, un vehículo, receptivo, abierto, conectado, con el plano espiritual, porque es, porque la vida es, eh, lo primordial, es el espíritu, la materia, es, esta, densificación, condensación, de, de lo espiritual, nuestra fuente, lo que realmente somos, es espíritu, y no materia, estos cuerpos, no son, solo carne y hueso, lo que realmente, anima a este cuerpo, es un espíritu, y esa es nuestra esencia, para volver a esa esencia, tenemos que liberarnos, de densidad y obstrucción, que nos quitan, de conexión, con esa esencia, y, y para, y para, volver a conexión, mis amigos, tenemos que desintoxicar, y, sin, la mayoría de la gente, que consume harinas, que consume gluten, que consume leche, que consume carne, la carne, no es, lo óptimo, obviamente, pero no es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, es, la comida, el supermercado, que es lo que hacen, para publicitar, y, y vender estos productos, ponen colores llamativos, todos los supermercados, llamativos, llenos de colores, feliz, vibración, están engañando, a la población, con, la vibración, con la vibra, colorida, eh, todas estas, estas cosas, que naturalmente, están en la comida natural, en las frutas, eh, colores de alta vibración, de las cajas, de los cereales, todo, todo alta, vibra, todo, intensos colores, vibrantes, que llaman a la vista, llaman, eh, y, y el olor, que, artificial, que mandan también, ¿no? Todo esto artificial, todo es artificial, este sistema, esta, esta sociedad, es artificial, que hace, a gente artificial, que consume de todas, esta, de todas estas cosas, superfluas, que no, no dan nada, para activar a la mente, que no dan nada, para activar, al despertar al espíritu, solo quitan el espíritu, y esto es lo que buscan, buscan tu energía, buscan, tus energías, porque la gente, naturalmente, un ser humano, viviendo natural, estaría lleno de éxtasis, y estaría disfrutando la vida, y qué es lo que vemos en la sociedad, vemos gris, vemos mediocricidad, vemos bajas vibras, vemos pobreza, vemos lo mediocre, dónde está, dónde, hacia dónde va, pregúntense, hacia dónde va, todo este potencial, toda esta energía, divina, humana, dónde, hacia dónde, hacia dónde va, mis amigos, lo están consumiendo, en los planos, etéricos, en las, otras dimensiones, sí, porque toda, toda esta energía, sale, se va, la energía no muere, sino que se transforma, y, bueno, estas entidades, para, parásitos, y la hicieron muy bien, para poder, nutrirse de la humanidad, y estamos en un ciclo, de ascensión, donde, se está reseteando, toda la matrix, de este, de este, en este sistema solar, se está, recalibrando todo, y todo, está, yendo por un proceso, de curación, y, estamos volviendo, a realizar cosas, porque, está, se está plasmando, plasma, conciencia, hacia este, sistema solar, el sol, está brindando, nueva información, está despertando, a un nivel genético, a la humanidad, y todo, está saliendo a la luz, la luz, revela, lo que está oscuro, y toda esta oscuridad, será, puesta a la luz, y, mis amigos, estamos en esto, realmente, me sienten, estamos realmente, en este, viaje épico, ustedes, son los que van a decidir, tomar esta, perspectiva épica, de lo que realmente, puede ser la vida mágica, ustedes, ustedes ven las estrellas, ustedes, ustedes ven la luna, que, y el sol, que está ahí, ustedes, ven lo perfecto, y lo mágico, que es la naturaleza, ustedes, piensan, que la vida, va a ser tan mundana, como esta, no, ustedes, pueden sanarse, ustedes, pueden recordar, ustedes, tenemos ese potencial, cómo no tomarlo, cómo no hacer esto, cómo no hacer esto, se puede hacer, mis amigos, podemos sanarnos, contáctenme, yo les brindo, gratuitamente, información, para sanarse, lo podemos hacer, y lo podemos disfrutar, el proceso, de, recordar, es increíble, entonces, todos estos productos, que vemos en el supermercado, están, manipulados, de una forma, que, nos llaman la atención, es lo que publicitan, en, en la tele, todas, en todas las películas, que vemos, que nos criamos viendo, como de Estados Unidos, qué es lo que vemos, la bandera, de Estados Unidos, y vemos, la leche, y todos los productos, la industria, láctea, está vinculada, con, todos estos, estas, mega industrias, del cine, y todo, todo está, todo, para mostrar, y publicitar, todas estas cosas, y, nosotros, de chicos, que vamos, absorbiendo, todo, 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 lo que vemos, en, en la tele, vamos, absorbiendo, todas estas cosas, porque somos, seres muy inocentes, y creemos, que toda esta gente, brillante, estos actores, brillantes, están consumiendo, todas estas cosas, así que, esto es lo que, un, un ser humano, eh, óptimo, va a estar consumiendo, podemos, eh, nuestros hígulos, son estrellas falsas, que nos guían, hacia, lugares, oscuros, porque, que vemos, gente tan, tan, simpática, gente tan, carismática, que son, adictos al sexo, adictos a la comida, eh, con, que tienen, comportamientos oscuros, todo esto, lo vamos, lo vamos adaptando, como, nos va, literalmente, programando, hacer, así, e ir en contra, de lo, de la, de la perfección, ir en contra, de lo, divino, de lo, lo justo, y correcto, y lo sano, es, es, literalmente, te están programando, para vivir, fuera, de armonía, fuera, de conexión, todas estas cosas, que están en caja, que están en paquetes, si, los paquetes, son vibrantes, y coloridos, pero, que, el, el cereal, adentro, es, eh, de un color marrón, apagado, no tiene nada de vibra, eso, no tiene nada de vida, eso, es, es, es sustancia muerta, literalmente, eso, pregúntense, esa materia densa, y, muerta, que no tiene nada de vida, ya, eso, es, es, lo que, los nutricionistas, están promoviendo, como comida, eso, es comida, mis amigos, eh, toda esta comida cocida, y, que, que no son muy llamativos, a la vista, no tienen mucho olor, tienes, tienes que ponerle sal, para tener gusto, no tienen sabor, no tienen sabor, no tienen gusto, explosivo, que, que, que realmente, sentís que esto tiene vida, no, están, manipulados, condimentados, el alimento, de verdad, es un alimento, que es, ya solo, crudo, ya por sí, es un, alimento sabroso, de verdadero sabor, ahí estamos hablando de sabor, cuando comes, una sandía, un, melón jugoso, lleno de, carga, lumínica, del sol, que, que estuvo vivo, de eso, mis amigos, no les llama la atención, alimentarse de eso, no les llama, ir hacia, saturar sus cuerpos de eso, de agua estructurada, con inteligencia, para ir despertando, sus cuerpos, para que puedan desintoxicar, y eliminar, toda esta placa, y toda esta, mugre, que quedó, impactada, en los intestinos, y en todo el cuerpo, y para volver a, hidratar, a la sangre, para que sea más líquida, y que pueda, fluir mejor, hacia todo el cuerpo, y despertarte, y llenarte de conciencia, y estás más vivo, más contento, si tus células, están contentas, y alimentadas bien, y pueden eliminar bien, entonces, obviamente, vos sos un conjunto de células, vos te vas a sentir bien, y bien, satisfecho, no vas a tener ese vacío, de desconexión, vas a estar conectado, con Dios, con la divinidad, con la existencia, con la vida, y ya no, no vas a sentir tan ansioso, y buscando, placer material, y entretenimiento, vacío, superflua, vas a estar cumpliendo, algo muy grande, una misión en la tierra, vas a estar, conectado con, con tus, guardianes angelicales, vas a estar conectado, con, todo el amor, que existe en este universo, y vas a estar, inspirado, receptivo, al brainer, receptivo, a la respiración, en espíritu, vas a estar, en propósito, cumpliendo, así que, así que, claro, mis amigos, tenemos que, siento que, esto es muy importante, y, y, y lo vale todo, y, y, se los digo, que lo vale todo, oh man, amen. Gracias.